Bienvenidos a una nueva jornada informativa de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y junto al equipo de producción y trabajo ya estamos listos para presentar la información más destacada del sector agropecuario. Pero antes, los titulares. Finaliza huelga de productores de mango en Perú que afectó comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Panamá no podrá sacrificar animales por paro de médicos veterinarios. Prevén afectaciones al agro en Centroamérica por próximos frentes fríos. Perú refuerza controles en aeropuertos por ingreso de plagas cuarentenarias. Costa Rica y Nicaragua fortalecen vigilancia de enfermedades aviares. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Iniciamos en Perú, donde el Ministerio de Agricultura informó que finalizó la huelga que mantenían los productores de mango y que afectó las exportaciones a mercados como Estados Unidos y Europa, tras sostener una reunión con los principales proveedores con la finalidad de encontrar soluciones a los problemas que la originaron. Ampliemos. El sector exportador de mangos ya se enfrentaba a una delicada situación ante el retraso de la temporada por demanda de precios más altos por parte de los productores peruanos. Sumado a esto, la huelga generó una fuerte interrupción de envíos de mango peruano a sus principales mercados como lo son Estados Unidos y Europa. El levantamiento de la paralización por parte de los productores del fruto se dio tras cinco horas de deliberación entre las autoridades agrícolas y el sector productor, acordando el evitar futuras interrupciones de la cadena de suministro y de las rutas de transporte del mango. En otro tema, los matadores, plantas de procesos y sacrificios en Panamá están paralizadas desde el pasado lunes debido a una huelga de brazos caídos de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios por incumplimiento del gobierno nacional con los acuerdos pactados. Los detalles aquí. Asimismo fue informado a través de un comunicado por la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios afirmando que los especialistas no estarán haciendo trabajos administrativos en ningún centro de salud, mientras que los de salud animal tampoco irán a los campos a ver los centros de producción ni tampoco harán ninguna atención en particular por parte de las instituciones del Estado. De este modo, un vocero de la Asociación detalló que hay ocho plantas en proceso sin presencia de ningún veterinario. Asimismo, se puntualizó que desde la madrugada del lunes 10 de diciembre estará cerrada la entrada al país centroamericano a cualquier tipo de producto de origen animal en pie, vivo, ya sea por la frontera, vía aérea, terrestre o marítima. Y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria alertó a las respectivas autoridades de Centroamérica sobre los frentes fríos que se esperan entre diciembre y febrero de 2019, los cuales podrían afectar al sector en la región. El OIRSA informó que los servicios meteorológicos de Centroamérica y República Dominicana pronosticaron un promedio de 10 a 12 frentes fríos que pueden llegar a afectar la región mesoamericana durante los cinco meses que comprende la perspectiva, con mayor frecuencia de diciembre a febrero. Según indicó la entidad, la baja de temperatura puede derivar en la mayor incidencia de plagas de insectos y enfermedades en aves de corral si no se toman las medidas correspondientes. El organismo advirtió que uno de los principales riesgos del descenso de las temperaturas es la proliferación de casos de enfermedades respiratorias. Los animales con mayor riesgo por el frío de la temporada son las aves de corral, como gallinas, pavos y patos, por la probabilidad de que se incrementen la enfermedad Newcastle y otras afecciones como bronquitis o influencia aviar. Y es noticia Perú, ya que el Ministerio de Agricultura y Riego informó que a fin de proteger aún más los cultivos y las exportaciones de ese país, fueron reforzadas las medidas de control en aeropuertos para detectar plagas y enfermedades que puedan generar millonarias pérdidas a los agricultores. Gustavo Mostajo, ministro de Agricultura y Riego peruano, detalló que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, inauguró como medida adicional a los controles, nuevas instalaciones a las brigadas caninas entrenadas para detectar plagas. De este modo, Mostajo resaltó que busca proteger a Perú de productos que puedan contener enfermedades que involuntariamente son trasladados por los pasajeros o viajeros. En este sentido, explicó que el SENASA, en los últimos siete años, ha entregado 47 canes para detectar productos agropecuarios que puedan contener las maletas de los viajeros. Es decir, efectuar una inspección sanitaria y fitosanitaria no intrusiva más eficiente. Explicó también que fueron implantados 127 olores en la memoria olfativa de los canes detectores, de los cuales 62 olores corresponden a frutas, 24 olores corresponden a productos agrícolas y 40 olores a productos pecuarios frescos y sus derivados, cuyos ingresos están restringidos o requieren que se cumplan requisitos y certificados fitosanitarios. Cerramos este bloque con información de Costa Rica, ya que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria de Nicaragua firmaron la actualización del protocolo para fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades aviares. Veamos. Federico Chaberry, director general del Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicó que el objetivo del protocolo es facilitar, normar, regular y asegurar el intercambio comercial de pollitos, pollitas de un día de nacidos, huevo fértil, productos y subproductos avícolas de consumo humano entre ambos países. También estas mercancías deben proceder de granjas libres de Newcastle Velogénico, Influencia Aviar y otras enfermedades de interés sanitario. Asimismo, Chaberry indicó que Costa Rica se encuentra libre del virus de la enfermedad exótica de Newcastle Velogénico e Influencia Aviar, lo que ha permitido al país seguir exportando. El protocolo estará vigente por un año, periodo tras el cual se realizará una nueva revisión y actualización. Es momento de una primera pausa en Noticias del Agro, mientras los invitamos a seguirnos en redes sociales. En el Twitter nos consiguen como agrotendencia. Ya venimos. Unión Europea apuesta por la innovación en la agricultura. Unión Europea apuesta por la innovación en la agricultura.